Y pese a que Julia Levy dice que traerá a Guatemala un sinfín de artistas de reconocida fama mundial, los organizadores estatales de la Cumbre por la Humanidad siguen sin conocer a fondo detalles sobre el evento que ya está bajo la mirada internacional. Para tener una versión de Raúl Julia Levy sobre su controversial popularidad en Estados Unidos, México y las redes sociales, establecimos un contacto directo a través de Facebook y Twitter, donde le requerimos una entrevista a la cual accedió con condicionantes. Uno, aparecer solo. No quería ni siquiera compartir el espacio con el ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin. El contacto lo debíamos hacer a través de Clarisa Castellanos, enlace entre el productor y el gobierno. Sin embargo, Castellanos hasta el cierre de esta nota no había logrado agendar un espacio en la agenda de Julia Levy, quien requirió los detalles de la entrevista debido a un protocolo de sus publicistas. El Ministerio de Cultura recarga la responsabilidad de la Organización de la Cumbre de la Humanidad sobre la vicemandataria Roxana Valdetti, a quien buscamos para hablar del tema. Sin embargo, su asistente de comunicación, Karen Cardona, dijo a nuestros equipos que la vicemandataria estaba muy ocupada para atendernos. También buscamos al ministro de Cultura y al director del Instituto Guatemalteco de Turismo. Involucrados en la organización de lo que han llamado la celebración del 13 Bactum. Sin embargo, ambas instituciones dicen que será hasta el lunes cuando tengan claros los avances en la organización de este evento. Por una Guatemala en paz, con información de Esli Melgarejo y Carolina de Verón, Cladis Ramírez.